Vámonos ya pa' casa, que anochecio Que anochecio, vámonos ya pa' casa Que anochecio, vámonos ya pa' casa Mi alma, que anochecio Que anochecio, que anochecio Que mañana temprano mi alma Vamos al rocío, vamos al rocío Vamos al rocío, vamos al rocío Vamos al rocío Voy a pagar la promesa de mi alma Que yo prefiero, que yo prefiero En tus ojos bonitos veo mi suerte Veo mi suerte En tus ojos bonitos Veo mi suerte En tus ojos bonitos Mi alma, veo mi suerte 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 Porque si tú me olvidas Mi alma será mi fuerte Será mi muerte Será mi muerte Será mi muerte Será mi muerte Y yo vivo en el mundo Mi alma para quererte Para quererte ¡Voy a ver mi suerte No me voy a buscar Que mío era, que mío era, feliz o día noche, que mío era, feliz o día noche, mi alma, que mío era. Que mío era, que mío era, que mío era, que mío era, que alegría más grande mi alma, si verdad fuera, si verdad fuera. Si verdad fuera, si verdad fuera, si verdad fuera, aquel sueño que yo tuve y mi alma se me cumpliera, se me cumpliera. La ilusión de la vida es un momento. Es un momento, la ilusión de la vida, es un momento, la ilusión de la vida, mi alma, es un momento, es un momento. Es un momento, es un momento, es un momento, es un momento, que si no se aprovecha mi alma, son sufrimiento, son sufrimiento. Son sufrimiento, son sufrimiento, son sufrimiento y yo quiero vivirla, mi alma siempre contento, siempre contento.